Porque el único meta de Boreolá, de darnos esa mente inteligente, astuta, es también para otras cosas. Pero principalmente para representar a Boreolá en cómo somos, cómo nos comportamos, cómo hacemos las mitzvot. Nunca por hacer una mitzvah vas a perder. Nunca, nunca en la vida, porque seas un yudí que estás orgulloso de tu Torah y de tus mitzvot, vas a perder. Nunca, nunca porque pidas una comida kosher congelada vas a perder. No por eso se pierda, que nos da pena a veces. O que nos da pena decir que somos yudí, o rezar en un lugar público. ¿Por qué te tocó la tefilá ahí? Di la tefilá ahí. ¿Por qué no? ¿O por qué hemos perdido el valor del orgullo de decirle a nuestros hijos, eso no es para nosotros? Eso no se come, eso no se habla. Un yudí tiene que estar en ese nivel en donde ve algo que va en contra de la moral, en contra de lo correcto y decir, ¡Wow! ¿Qué pasó? Eso no es para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!